El pasado es la a las seis, como acordaron ayer Se desespera porque el miedo ronda otra vez Tengo que contarte algo, estoy saliendo con un chabón ¿Cómo es él? Dice en el matador, nací en Marracas ¿En qué lugar se enamoró de ti? Iba yo paseando, vidrieras mirando y mientras soñando Cuando te vi, tú estabas en pose un poco filmando ¿A qué me dedica el tiempo libre? Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Me encanta, no me digas que me quieres No me digas que me errores, que me amas, que me extrañas Escándalo, es un escándalo Me tienes por olvidar, no tienes que entender Ya no te puedo amar Oh sí, estoy mirando a tu novia que Ella me gusta y yo también Despierta corazón 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 Entre mis brazos Que no quiero creerlo Corazón Me estoy soñando Olvídala, mejor olvidará Arrancará, arrancará Y que ya quiero tu amor Fuiste mi vida, fuiste mi pasión Fuiste mi sueño, mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste No te quiero tu amor Ven que ya estoy aquí Tu papi llegó Tu papi llegó Tu papi llegó Ven que ya estoy aquí Tu papi llegó Tu papi llegó Tu papi llegó Al que te derrite No se da No vuelve Que sin ti la vida se me va No vuelve Que me falte el aire si tu no estas Chao corazón Te digo adiós No quiero estar por siempre esperando Yo tomo vino y cerveza Para olvidarme de ella Beso a beso Me enamoré de ti De mi beso a beso amor Pista, pista, pista